Música Dicen que en el mundo existen 7 rostros parecidos, aunque no llevan la misma sangre y viven en países diferentes, sus facciones son parecidas. Tal es el caso del jefe de camarógrafos de grupo Megavision, William Madrid. Quien es idéntico al comediante argentino Jorge Porcel. Su nariz, cejas, ojos, boca, color de piel y cuerpo son parecidos a los del artista. Un buen actor, un comediante, estuvo de todo, pero bueno. Nunca se imaginó que su doble estuviera en Argentina. Realmente no. En grupo Megavision también trabaja Walter Rodríguez, camarógrafo de Código 21, a quien confunden con el cantante salvadoreño Rafael Alfaro. Los compañeros me lo han dicho, trabajando, incluso tengo el apodo que me dicen Rafa y todo eso. ¿Y por qué será? Pues quizás por lo pelón. Son personas diferentes en sus profesiones. Uno capta sentimientos en historias para televisión, mientras que el otro despierta pasiones con la música, pero físicamente son parecidos. Otro caso de extraordinario parecido es Sandra con nuestra periodista de Telenoticias 21. Sandra es una colombiana residente en El Salvador. Se encontró con Meli Daraniba y juntas parecen gemelas. Ambas son de cabellera oscura, piel trigueña y ojos rasgados. Sandra nunca se imaginó que su doble sería salvadoreña. Sí, tenemos una similitud en los rasgos de la cara, del rostro. Todo el mundo a parecer sí nos encuentra algunos rasgos y yo también me sorprendí, pensé que me estaba viendo un espejo. Quien también nos sorprendió fue Alison Nicole, de 17 años. Es la admiradora de la cantante Selena Gomez. En el colegio me ha dicho, hey, vos se pareces a Selena Gomez en la calle una vez iba caminando y me dice, vos se pareces a Selena Gomez. Gracias. Se corta la cabellera igual que el artista y trata de imitarla. Todos los casos son muestra que en el mundo existen personas idénticas. Liliana Díaz, Código 21.